y la cosa suena ra, y la cosa suena ra, scooby doo ba ba, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y la cosa suena ra, scooby doo ba ba, y el pum 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 pum, 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 y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y el pum 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 ¡Pum pum 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 pum! Y la cosa suena Ra 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 ¡Scooby Dooitta! ¡Y el pum 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 pum! ¡Pum pum 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 pum! Y la cosa suena ra 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 ¡Scooby Dooitrr! ¡Y el pum 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 pum! ¿Tú quieres hooka? ¡Pásame lo vente! ¿Tú quieres hooka? ¿Pásame lo vente? Tú quieres hookah, pásamelo el vente Si no, te voy a romper los dientes Tú quieres hookah, pásamelo el vente Tú quieres hookah, pásamelo el vente Tú quieres hookah, pásamelo el vente Si no, te voy a romper los dientes Pásame la maldita manguera Si no te voy a hacer tu lío, aquí mismo que fue Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te bajo con problemas Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te hago con problema And the thing goes And the thing goes Prespiration cream Tripa de pollo Nueva que ponen en alga Chubby love, dame la vela de la luz Dolby Studio No, 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 no No, no, no